Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes Dos Amigos y un Oso, una fábula de Samaniego. Dos hombres que se consideraban buenos amigos, paseaban un día por la montaña. Iban charlando tan animadamente que no se dieron cuenta de que un gran oso se les acercaba. Antes de que pudieran reaccionar, se plantó frente a ellos a menos de tres metros. Horrorizado, uno de los hombres corrió al árbol más cercano, y de un brinco alcanzó una rama bastante resistente por la que trepó a toda velocidad hasta ponerse a salvo. Al otro, en cambio, no le dio tiempo a escapar y se tumbó en el suelo haciéndose el muerto. Era su única opción, y si salía mal, estaba acabado. El hombre subido al árbol observaba a su amigo quieto como una estatua y no se atrevía a bajar a ayudarlo. Confiaba en que tuviera buena suerte y el plan le saliera bien. El oso se acercó al pobre infeliz que estaba tirado en la hierba y comenzó a olfatearle. Le dio con la pata en un costado y vio que no se movía. El animal lo escudriñó minuciosamente durante un buen rato y, al final, desilusionado, pensó que estaba más muerto que vivo y se alejó de allí con aire indiferente. Cuando el amigo cobarde comprobó que ya no había peligro alguno, bajó del árbol y corrió a abrazar a su amigo. —¡Amigo, qué susto he pasado! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algún daño ese oso entrometido? Preguntó sofocado. El hombre, sudoroso y aún temblando por el miedo que había pasado, le respondió con claridad. —Por suerte estoy bien. Y digo por suerte porque he estado a punto de morir a causa de ese oso. Pensé que eras mi amigo, pero en cuanto viste el peligro saliste corriendo a salvarte, y a mí me abandonaste a mi suerte. —¡A partir de ahora, mejor que cada uno vaya por su lado, porque yo ya no confío en ti! Y así fue como un susto tan grande sirvió para demostrar que no siempre las amistades son lo que parecen. Y así finaliza esta fábula de Samaniego. Dos amigos y un oso. Que nos enseña cómo la amistad verdadera se demuestra en lo bueno y en lo malo. Cuando hay peligros y dificultades, los amigos se ayudan entre sí para hacerles frente juntos y poder superarlos. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!